Bueno, Diego Mendoza, ¿primera concentración con Atlas? Sí, la primera concentración con Atlas. Bueno, estuviste esperando hasta el momento el debut hace mucho tiempo, ya lo sé, te hemos hecho un par de notas. ¿Cómo te sentiste de titular en el partido con San Martín de Bursaco? No, bien, tranquilo, lindo clima, aparte había la cancha, así que no, bien, muy lindo lo que se vio. Aparte la sensación de querer estar ahí, así que lo disfruté por suerte muy bien. Bueno, Pablo Mota, veo que te ha tenido en cuenta para explicarte hoy y ser uno de los 20 concentrados acá en el Howard Johnson. Sí, eso quiere decir que sigo haciendo las cosas bien y es bueno que tengas que conseguir en cuenta de que uno quiere estar tiempo. Bueno, me gustaría que me digas, a ver, de quién te querés acordar en este lindo momento que estás pasando. No, de mi familia, de todos mis amigos que siempre están ahí apoyándome y que por eso también no bajo los brazos. Así que de mi familia, de mis amigos y de la gente que siempre, siempre apoyan en los momentos difíciles. Bueno, en nombre de Atlas Marrón, de la comunidad de Atlas La Otra Pasión, te queremos desear mucha suerte hoy y aquí adelante en tu carrera. Sabemos el sacrificio que hacés de ir a General Rodríguez todos los días, por eso que siempre estamos apoyando a jugadores como vos que tienen que viajar casi 100 kilómetros todos los días, ¿no? Sí, sí, muchas gracias por el apoyo y, nada, uno hace sacrificios porque es lindo esto lo que se vive acá, así que, nada, hay que seguir haciéndolo para seguir estando. Bueno, muchas gracias, digo, mucha suerte.